y es que fue una locura la oferta que le hicieron los padres de san diego aaron jokes antes de que se quedara con los yankees en new york los padres san diego están dispuestos a cualquier cosa con tal de ganar pues este jugador gracias señores por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo reciban de parte nuestra que dios les bendiga aaron jokes firmó un contrato de nueve años y 360 millones de dólares para quedarse con los yankees de new york después de que fue cortejado por equipos como los gigantes san francisco los padres san diego y entre otros también si bien los fanáticos de los yankees tenían a los gigantes como una amenaza mayor para eliminar a para adquirir a jokes en la agencia libre pues los rumores de las grandes ligas surgieron que los padres san diego eran el verdadero grande detrás de aaron jokes según esos informes los padres de san diego él le ofrecieron un contrato de rango de 415 millones de dólares con una garantía que era casi 100 millones de dólares más alta que la oferta hecha por los yankees esto dijeron algunas fuentes el equipo pues el mejor dicho el propio aaron jokes dijo que la oferta de los padres san diego hizo volar a todos los demás según él pues se había informado que los padres estaban contemplando una oferta de este nivel pero el hecho de que realmente fue se le ofrecieron a jokes muestra cuál serios eran los eran con el jugador más valioso sea que eran bien serias las aspiraciones de quedarse los padres san diego y con con aaron jokes según rosenthal agregó que varios miembros de los altos mandos de los padres san diego asistieron a la reunión con aaron jokes y sintieron que iban a a bajar los yankees de pues de poder quedarse con él por supuesto las cosas no resultaron de esa manera ya que aaron jokes se quedó con el equipo del bronx gracias en parte a un empujón tardío del propietario de los yankees a lesen brain en pero sí quedó claro que aaron jokes que mejor dicho que ayer thriller era hará literalmente lo que sea necesario para ganar aunque los padres san diego pues no contrataron aaron jokes este enfoque agresivo debería dejarlos entre la élite de las grandes ligas cuando se trata de convencer a los agentes libres de primer nivel para que se muden a san diego y este señor ha demostrado el dueño de los padres san diego y su gerente el equipo gerencial y todos han demostrado que lo de ellos no es hacer mucha bulla lo de ellos no es hacer mucho bulto sino resolver así es que no duden ustedes señores de que este equipo se quede con juan soto y también que firmen a su ello también aparte de este interés que tenían por aaron jokes señores vamos a ver lo que va a pasar con esta situación de a propósito de bueno ya no pueden contar con ellos por las razones que hemos dicho pero vamos a ver lo que va a pasar con yo he yo tan gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo señores por favor suscríbanse a nuestro canal que dios les bendiga